¿Qué es la ceja? El punto más alto para que la ceja haga que el ojo levante Vas a mirar de frente y este costadito del iris lo vas a marcar Ahí tiene que estar el punto más alto de la ceja Si tenés que sacar algún pelito, lo que te conviene es siempre ir en línea recta Nunca te quedes en un lugar porque ahí es donde vas a hacer un agujero Tenés muchas formas de maquillarla A mí la que más me gusta es la que queda más natural Que es un pincelito chanfleado y una sombra mate, color marrón El mismo tono de mi ceja o a peñitas más oscuro Como si estuviera pintando pelitos Y listo, así es fácil ¿No quedaron divinas? Súper naturales ¡Gracias! ¡Gracias!